Bueno, pues yo creo que todo puede mejorar, siempre es mejorable las cuestiones, pero de que es necesario, pues es necesario. O sea, van a seguir con... Sí, es un trabajo que está haciendo la autoridad. Ayer la gente se quejaba sobre todo porque fueron filas de... Sí, 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 a veces eso se vuelve... Es como cuando usted va a sacar actas de nacimiento hace 10 años, pues hace un filón, y de repente, bueno, pues ahora hasta te meten en un computador y le imprimen eso, eso, eso. Es algo que se debe mejorar, pero es mejor decir que la ciudadanía disculpe a la autoridad por las molestias que le causa, como dice el anuncio, pero sí es algo que es necesario que la gente vea que andan los operativos trabajando. Mucha gente ya está tomando esto como un afán recaudatorio del gobierno del Estado. No, claro que no, ¿por qué? Porque, bueno, a final de cuentas se detiene el vehículo, se tiene que sacar la licencia... No, si se puede hasta no cobrar, no, si no, ese es el tema. El tema no es ni siquiera la recaudación, el tema es que los ciudadanos comunes y corrientes sintamos más tranquilidad porque se están revisando una serie de cosas que ya eran un exceso y que no nomás eran un exceso, sino que provocan problemas mucho mayores. Las molestias, ¿cómo dice el dicho? Perdón, las molestias que le causa esta obra, pero es en beneficio de la ciudadanía.